Gracias a Dios que por fin voy a quedarme aquí y me dieron mi crincón. Este es el sentir de Dina Matute quien recibió la buena noticia de que su residencia permanente fue aprobada. Un camino que inició en 2014 cuando salió de Honduras y cruzó a Estados Unidos como menor no acompañada cuando tenía 9 años de edad. Porque por fin voy a ser, puedo ser alguien en la vida sin tener miedo, sin tener miedo de salir y poder estar aquí con toda mi familia. Dina, hoy con 14 años, formó parte del grupo de 52 mil menores no acompañados centroamericanos que cruzaron la frontera entre octubre del 2013 y junio del 2014 en busca de asilo, huyendo de la violencia de sus países. En el caso de Dina, ella pudo reunirse con su mamá en Illinois. Al escuchar cómo está la situación en mi país, digo, y lo sigo diciendo, fue mi mejor decisión que tuve, que pude haber tomado, porque ahora pues mi hija está acá, alejada un poco de lo que está pasando. Para la organización Lula, que el abogado que asesoró de manera gratuita a esta menor, este caso es una luz de esperanza para otros menores centroamericanos en su misma situación. Siguiendo los pasos de la corte, teniendo los hechos que tú necesitas, es un posible, es una posibilidad de lograr tu documentación. Actualmente Dina Matute cursa octavo grado en una escuela de Illinois, habla perfectamente el inglés y asegura que quiere dedicarse a ayudar a niños centroamericanos que como ella han cruzado la frontera. Para que reciban sus papeles o que tenga una vida mejor que la que tuvieron antes. Y también busca que a través suyo pueda solicitar un ajuste de estatus para su mamá. En Chicago, Viviana Avnia, Univision. En Chicago, Viviana Avnia, Univision.